Compadre Joel y Barwell Cuidado con la rula de mi compadre Yuli Tengo que andar con cuidado Porque me llame un problema Tengo que andar con cuidado Porque me llame un problema Por andar enamorando A una mujer ajena Yo la estaba enamorando Y de pronto llegó el marido Yo la estaba enamorando Y de pronto llegó el marido Una rula en la mano Espérame mal nacido Compadre Belucho Ojo con la rula Tuve que salir corriendo Y me monté en una moto Y el tipo iba atrás gritando Con esta rula de mocho Yo ahora no sé qué hacer Pa' resolver este problema Con una mujer ajena Yo no me vuelvo a meter Con una mujer ajena Yo no me vuelvo a meter Con un señor Comadre ya me he marchado Vamos a beber Atlántico Murillo Y esto es pa' que lo goza Y Roberto Salamandra Y esto es pa' que lo goza Y Roberto Salamandra La canción La vaina se puso fea Porque tengo un enemigo La vaina se puso fea Porque tengo un enemigo Si querés me corretea Espérame mal nacido La mujer es inés sabrosa, eso lo puedo decir La mujer es inés sabrosa, eso lo puedo decir Y también es peligrosa, porque te puedes morir Próximo que era, muchas gracias Yo le doy este consejo a aquellos enamorados Que anden con mucho cuidado Si quieren llegar a viejo, si no cogen estuche en palo Y tengo el ojo pelado, siempre ando con la duda Que ese hombre de la rula, no me coja descuidado Tengo que abrir bien el ojo, cuando salgo a parrandear Ese tipo de la rula, no me vengan a machetear Por eso compré un garrote y lo cargo bajo el brazo Si me vienes persiguiendo, le meto su garrotazo Para el gran Tío Pali, el futuro representante En Zambú, Mariano En Zambú, Mariano En Zambú, Mariano En Zambú, Mariano